Es tiempo ya para el deporte. La cultural tiene cada vez más cerca la permanencia tras el empate sin goles en Alcorcón y los tropiezos de los equipos de la parte baja. El cuadro de Rubén de la Barrera afronta las últimas cuatro jornadas con cinco puntos de distancia sobre la zona de descenso antes de recibir al Lugo el próximo domingo. Aún no está lograda la permanencia de forma matemática pero la cultural acaricia el objetivo tras el empate en Alcorcón y las derrotas de Córdoba, Barça B y el empate de Almería. En Santo Domingo encuentro de control y pocas ocasiones aunque las mejores en la primera parte para el cuadro madrileño. En la segunda mitad el equipo de Rubén de la Barrera estiró líneas y tuvo la mejor ocasión en un uno contra uno de Moutinho que desvió el Metacasto. En una primera parte pues en donde ellos apretaron realmente bien nuestro inicio. Si es verdad pues sé que la ventaja estaba ahí, nos costó muchísimo llegar a ella. Eso los animaba pues a adelantar todavía aún más sus líneas y es verdad que no terminamos tampoco de amenazarla con los más adelantados. En la segunda parte en cambio creo que hemos estado muchísimo mejor. Después el cuadro leonese quejó de la anulación de un gol legal a Josep Señé. La asistente interpretó fuera de juego pero la posición era correcta y no se pudo mover el 0-0 inicial. Veo al equipo solvente, veo al equipo fiable, veo al equipo hecho a la categoría, veo al equipo que va a competir contra todos y en todo momento y eso pues se me da muchas esperanzas como para que sabiendo que hasta el último día vamos a competir y vamos a intentar pues alcanzar el mejor puesto clasificatorio posible, intentar pues cuanto antes lograr el objetivo pero el objetivo se logra jugando y compitiendo y eso no lo podemos abandonar. Con 44 puntos ahora y 5 de distancia sobre la zona de descenso a falta de cuatro jornadas, el domingo ante el Lugola Cultural puede dar el paso definitivo para continuar en la categoría de plata.